En la capital potosina conmemoraron los 91 años de historia de la lucha libre en México con un gran evento luchístico. Fue nada más y nada menos que el gimnasio Ramón Rosales, el escenario que albergó la función con lo mejor de la baraja local y dos títulos en disputa, el rey de reyes y el novato de oro, con luchadores potosinos dignificando una gran profesión impulsada desde el gobierno capitalino. La batalla estelar con el trofeo rey de reyes en disputa fue un auténtico agarrón y un espectáculo aéreo con el experimentado Boga Jr., Gavilán Jr., que es otro talento potosino, así como Oro Azul, Galaxy Boy, Rey Águila, Rey Diamante, El Cholo, Choche Jr., los gemelos de Laberno 1 y 2, así como Coyote Azul Jr., quien se quedó con el trofeo al poder derrocar a cada oponente en batalla que puso de pie a los asistentes quienes correaron al unísono Esto es Lucha. Fue la comisión de box, lucha y artes marciales mixtas encabezada por Blanca Estela Rodríguez y Galdino Sánchez, quienes hicieron la entrega del trofeo al ganador de la batalla estelar como lo fue Coyote Azul Jr.